Chef Cris Cocina Señores y señores, estamos con los temas de gusto en la cocina y hoy recetón, ¿o no Bárbara? Sí, esta comida se ve increíble, me muero ya que termine para probar Me encanta, me gusta la moqueca, sí, por supuesto Ador, mujer Pero primero, estaba Pedro Ana, mene Sí, es verdad, es verdad Estamos por ahí, yo también me encanta la jugada Bueno, enseñame Gonzalo, a ver Primero te voy a decir los ingredientes para que la gente y vos, ¿o no te parece? Bueno, mientras tanto me pongo mi martín Para no ensuciar mi tercer atuendo del día Está bien, está bien, mucho gastoso, Bárbara Bueno, ahí está, vamos a decirle a la gente todos los ingredientes que necesita para esta moqueca de pescado, mirá Ahí está, moqueca de pescado con moqueca de chisté Para eso necesitas dos ingredientes de sububí, una taza de arroz, media taza de farofa, una cebolla, un pimentón rojo, dos limones Sutiles en este caso, dos chorizos, dos tomates, tres limones de ajo y cebollita verde, calderón Cilantro, leche de coco o leche, leche de coco Leche de coco Leche de coco, ahí está Aceite, calderón y pan Es así de sencillo, es una moqueca súper, súper sencilla, pero bien, bien sabrosa ¿Y sabes por qué vamos a comenzar? Mira, esto acá Te lo enseñé ayer y vos lo enseñás hoy, así estamos a mano Yo no sé si te voy a enseñar esto porque vos lo sabés hacer, pero juntos vamos a cocinar hoy día, algo lo vamos a hacer ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es un arrocito tostado, para acompañar, ¿no? Vamos a ver que la comida brasilera... Sí Si te gusta también podés poner algunas papitas, ¿no? Claro, por supuesto Entonces mira, te voy a enseñar un trucazo para el ajo Vamos a ver Está muy bueno para picar Me encanta cómo sabes cortar Aplastás el ajito, ahí, con la parte grosa del cuchillo ¿Ya? Perfecto Es un arroz con bastante, a mí la persona me gusta mucho el ajo La comida brasilera siempre lleva mucho ajo Mucho ajo, ¿no es cierto? Mucho ajo, mucho condimento Me encanta Un alumno de la escuela, Marcelo Santos, le mando un saludo grande Me trajo pues recién unos ajíes, unos picantes, que me alucinan que no hay acá Y desgraciadamente cuando me fui de viaje, me lo dejaron morir en mi huerta, ¿no? Se llama Old Tate y pimienta malaqueta ¿Malaqueta? Es fuertísima esta pimienta Me encanta, ¿viste además el sabor que le da? Yo también, cuando viajo a Brasil desde el sol, ¿no? Sí Creo que más que hacer shopping o cualquier cosa, me traigo mi tapioca, mi cuscus Qué bueno A veces me lo quitan, pero bueno, hago el intento Tengo tapioca ahora, tengo tapioca Sí, me encanta, es riquísimo Qué cosa más buena Bueno, la cosa es que ahora ya planteé mis ajíes y ya tengo pues para hacer mis preparaciones, hija Mira, voy a poner arroz, arrocito Yo sé quién le va a brincar primero este arroz Y te voy a decir la primera inicial D Y después, de si de durar Me encanta el arroz Ahí está, mira Tostamos el arrocito Mientras tanto, yo no voy a lavar las manoplas Ahí está, si quieres me voy a ayudar ¿Me ayudo a tomar el arroz? Ahí está Es que hay algunos cocineros que no les gusta que metan la mano en su comida No, yo no tengo problema Ahí está, mira Ahora le voy a meter el ajito Ahí Y le voy a dejar un poco para la módica Dale Perfecto Ahora, ¿qué les voy a enseñar a hacer? Eh... Vamos a aplicar el tematito Jugueteado en este caso O sea, lo vamos a hacer con piel ¿Con cacara? Sí, con todo Con piel Y con pulpa Ya Realmente yo lo hago con caseques, sin piel, sin pulpa Ahora vamos a cortar así En cuartos Luego en octavos Dieciséisavos Y luego Ya, ahí está Vamos a aplicar bien el tomatito ¿Qué te parece, Gonzalo? Si llamamos al barino para que nos amenice aquí la cocinada con un poco de música Pero por supuesto, mi nena, por supuesto El aloreñil no le gusta mucho, pero... El aloreñil no le gusta mucho, pero... El aloreñil no le gusta mucho, pero... Y ahora nos taken el paso quinto El aloreñil no le gusta mucho, pero hoó No tenemos que hacer la emoción El aláñil no le gusta mucho, pero no me haces Ah, creo que ya iba a ir bailando. Todos los días así. Es, imagínate, espectacular. Bueno, ya tengo el tomatito. Me encanta esa canción. ¡Vamos, Monki! ¡Vamos, hermana! Ahí está, mira. Ahí está, mira. Enriquecito, acercame la cámara a Bárbara. Vos, Bárbara, vas a poner una cara... No puedes poner cara sexy porque lo toco. Vos simplemente manda un beso y decirle, Monki, un beso para vos, para que ponga un buen amistad. Vos a ver cómo cambia la historia. Vamos a ver. Voy a hacer el intento. Dale, dale, a ver. Monki, un beso para vos. Para que cambies la música. ¡Bien! A ver, Monki, ¿sabes qué? ¡Bien! ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? ¿Qué va a tocar? A ver. ¡Paro, cariaco! Monki, ¿qué pasó? ¡Se murió Monki! ¿Qué tal tostado? ¿Te gusta el arroz? Donde vos querías comer niente. Lo de mayor maldesto, dice. A ver, ¿dónde está? Monki, también está control centrado. A ver, Monki. ¡Ah! Tengo lo especial. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mira, ya tenemos el arrocito tostado. ¿Sí? Lo vamos a reservar en un tostado. Y ahora, papá, 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 la cacerolita. ¿Ya? Y le voy a poner... ¡Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿No sabías que este aceite venga en un poquito, no? Exactamente. Y también... ¿Lo conseguiste acá, Poli? Sí, sí, sí. Se consigue acá. Si querés el arroz después te lo debo, porque si no, no lo cobran. Entonces, pero lo puede conseguir. Creo que en el supermercado, que sí, lo he dicho. Mira, cebolla, pimentón y mientras caliente el aceite, voy a picar un poquito de cebollita verde. ¿Sí? Me comentaba ayer que me encanta hacer pescado, ¿no? Es más fácil, se cocina rápido, saludable. ¿Y sabés qué? A mucha gente le gusta pues los frutos de mar o el pescado, a mí en lo personal me fascina, igual el sabor... Mucha gente tiene alergia también, ¿no? Exactamente, ¿no? Son reacidos a comer pescado, pero es... además que es muy fácil, ¿no? En especial, yo creo el pescado de río, ¿no? Porque el pescado ese de mar tiene mucho litio, en fin, pero... Es muy sabroso y muy saludable. ¿Bárbara? El arroz está quedando bárbaro, mirá, ya está. Huele riquísimo. ¿No? ¡Uy! ¿Qué es el saborcito? ¿Ah? Bueno, ya al arroz le pusimos el agua, lo vamos a dejar cocinar un poco, y ahora mirá, lo vamos a cambiar de lugar. Vamos a poner aquí, y ahora acá vamos a poner esta cacerola con el aceite siguiente. Y acá tengo el caldo de pescado, ¿ya? Entonces tenemos un caldito de pescado, que vos lo puedes hacer con restos de cabezas y espinas de pescado. Unas cuantas de ruditas, salteas bien todo, le pones agua y dejas reducida la mitad, lo colas, y no pueden maíz, ¿ok? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Eh, ¿le falta de pescado? Me voy a venir por este lado, si querés. ¿Vos podés cortar el trigo? ¿Qué te parece? ¿En rodajitas? ¿No? ¿O lingüiza? ¿Lingüiza? 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 ¿Lingüiza o delgado? ¿Cómo ojeras? ¿Cómo ojeras? Como si estés más cómodo. Y voy a cortar el pescadito. Ahí el churubí, me encanta este pescado, de verdad. Y la preparación que más me gusta, al horno, ajo, perejil, aceite de oliva, no fue más. Riquísimo. Y la moqueca. ¡Qué bien, sabrosa! Moqueca, pez natella, escondigín, batapá. ¡Ay, qué rica que es la comida brasileña, ¿no? Sí. Me encanta. Ahí está. ¿Viste que los brasileros siempre juntan muchos carbohidratos juntos? Sí. Es increíble lo que comen. Como vas a un almuerzo familiar, bueno, en mi casa, por ejemplo. Y te sirven arroz, hay papa, hay pan, hay fideos. Exacto. Te ponen, pero bueno, es rica la comida. Sí. En especial la cebolla, que me encanta igual. Y los saladitos, ¿no? Que son muy diferentes y variados. Me encanta. ¿Conocidos mundialmente? Por supuesto. Cuchilla, kiwi, fija. Las fijas, qué buenas que son. Bueno, la cocina es una de las que más me gusta. Y la otra vez me enseñó a hacer un amigo de unas cocinas de fijoada que sobra, la tritura, ¿no es cierto? Y le hacen todo el apanado. Lo comí en enero, te cuento, que viajé a recibirse, comí, y se llamaba fijo, algo así como una tritura. Cocina de fijoada, miren señores, y la verdad que estaba buenísimo, ¿no? Me encantó. Entonces, digamos, si sobra en la olla, lo que sobra en la olla de la fijoada, lo trituran, lo mixan, ¿no es cierto? Y luego le hacen el mismo proceso, pues, que la cocina. Dado a disculpar, pocas horas de sueño, mucho trabajo, a veces generará sus mentales. Bueno, ya tengo el pescadito, el aceite ya debe estar caliente, si querés podés ir poniéndole la cebolla y el cimentón. De más duro, más blando, ¿está? Ahí está. Mejor que se alejan un poquito, porque ese aceite mancha y mancha. Ahí está, ahora sí. Sí, ¿no? ¿Viste? Es peculiar. Ahí está. Además que este aceite de Dende es de mi colección privada. Ahora le vamos a poner a este sofrito que estábamos haciendo, ajo, a darle saborcito, ya. Ya te piqué los chorizos como lo pedí. Buenísimo, me encanta. Ahora le vamos a poner el tomatito y ahí empiezan a secar su jugo. Ahí va a sentir nuestro aceite un poquito más caloso, ¿eh? Es un plato bien jugoso, ¿no? Me encanta. Para que esté mojadito con el arroz. Me encanta, sí, exactamente. Una pregunta, José. Pregúnteme. ¿El limón es para qué? Para que le dé un... Un toque más ácido. Generalmente se le pone un poquito de limón. Este es más ácido que el limón sutil. Pero lo vamos a utilizar igual. Está bueno para dar ese saborcito. Tiene un poquito de limón y cilantro, ¿no? Que identifica la moqueca. Ah, buenísimo. Ahí está, mira. Ahí, sofreímos bien. Ya tengo el arroz. ¿Qué hice? Vos, para las medidas para el arroz. Por taza o por medida de arroz, una y media a dos medidas de agua. ¿Me dejo entender? Para hacer un arroz pilaf o suelto, como el que veas acá, en cierto tostado, tenés que dejar que se evapore el 90-95% del agua. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo jalo con una cucharita al medio y todavía me voy a ver líquido abajo. Claro, que no quede seco. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Apagás, tapás y con el vapor y el agua restante, el grano de arroz se termina de hidratar y se termina de cocer, pero no se deshace. Es una buena dica para que no quede así seco. Exactamente. ¿No? Entonces, ahora ya tenemos el tomatito, tenemos el pimentón, la cebolla, el ajo y le vamos a poner un poco de condimento, ¿ok? Le vamos a poner un poquito... A ver, señorita, por favor. Este va a ser un poquito de pimienta. ¿Cuánto? Yo le voy a echar un poquito de sal, lo que vos querás. A mano. A mano, así, al gusto. Eso, un poquito de pimienta. Y ahora le vamos a poner el peixi. ¿El peixi? No, para. Primero el chorizo. Bueno, Bárbara, ya falta lo último y lo más importante. Pescadito, mirá. Le vamos a poner el surubí. Ya los colores, me encanta esto. Realmente es uno de mis propios preferidos. Es un plato bien vistoso. Sí, me encanta, me encanta un sabor. Y ahora le vamos a poner un poquito de limón. Y luego le vamos a poner al final la cebollita verde, ¿ya? Para el arrocito. Y el cilantro. Ya. Y el cilantro para darle sabor. Eso al final. Para que no se... Para que esté bien fresca la hierba, aromática en este caso. Otra técnica para que no se caigan las pepitas. Exactamente. Ponés encima la mano y listo, no fue más. Ahí estuvo. Ya está. Ahora, ¿está muy bien? Se ve muy bueno, Gonzalo. Y dejamos cocinando unos cuantos minutos. Y en el próximo vlog que quería, Bárbara, ya le ponemos la leche de coco. La leche. Leche. Leche de coco. Y le ponemos el caldo de pescado. ¿Te parece? Listo. Y no fue más. ¿Te parece? Vale. Bárbaro. Bueno, mira. Ahora, lo último que me falta por hacer, ¿no? Es poner la leche de coco. Mira. Leche de coco. Acá la preparación. Ya tengo el arrocito listo. Mirá lo que es esto, hermano. Mmm. El riquito está que se babea. ¿Ah? Mezclamos bien. Dejamos que cocine un poquito más, nada más. Tiene que ser una preparación espesa. Y ahora, voy a probar. Eso es lo bueno de los chefs. Que comemos siempre rico. A ver qué tal está. A ver. Te van a morir cuando me cojan esto. Bárbara. ¿Qué te parece eso? ¿Ah? Vamos a ver, mi niño. Ahí está. Te voy a poner más farofa. Me gusta mucho. ¿Qué te parece? Y ahora, lo que toca. Señorita. Su tenedor. La parte más rica de esto. Y a probar. A ver qué tal. Esta es la moqueta. ¿Hm? Ahí dice usted. Arrocito. ¿Qué te parece? 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 Gracias.